Me va, me va, me va, me va, me va Me va la noche, el tibio, el sol y el amanecer Con el besaje, la golondrina y el río a pie Me baila amor, de verdad Porque mi guitarra, completamente enamorada de ti Sobre mi pecho, así yendo a la piel Porque mi guitarra está, completamente enamorada de ti Sobre mi pecho, así yendo a la piel Color moreno, el color de la cara de los ruedos Color moreno, el color de la flamenca por los senderos Color moreno, el color de la gitana que yo más quiero Color moreno, el color de la arena del camino rociero Hace el camino, los pilares y pratos verdes Hoy costando los días, me faltan para ver Los caminos, los pilares y pratos verdes Hoy costando los días, me faltan para ver Panegrina, panegrina, corazón mío